Música Mis amigos de EmprendedoresTV.p, tu canal por internet, estamos conversando con el señor Luis Felipe Arizmetti, presidente de GPI Sociedad Gente de Bolsa y me sorrío un poco porque le estoy preguntando acerca de, antes de pasar al dólar, de todas maneras, quiero que nos comente qué sectores todavía están atractivas las acciones para poder comprarlas. Muchos de los que nos siguen quieren esa información, así que no vamos a dejar escapar de esta posibilidad. Yo en este momento, y hay varias sociedades de gente de bolsa que apuntan en esa dirección, si hay un segmento que tiene la mayor capacidad de seguir apreciándose el segmento de las mineras junior. O sea, podemos apostar por ellas, podemos todavía comprar. Las junior son, obviamente, acciones de más riesgo porque son compañías de exploración. Pero los resultados que están mostrando muchas empresas junior y que están informando al mercado son muy buenos. Y esas habían bajado mucho de precio. Entonces, esas son donde tienen mucho mayor apreciación. Por ejemplo, voy a poner algunos nombres nomás dentro, que tienen todavía mucho espacio para seguir subiendo. Sincor es una empresa que tiene un proyecto muy grande, muy importante en la zona del Cusco, de explotación de zinc plomo con una capacidad potencial de un pórfido de oro cobre muy grande. Y esa compañía está muy por debajo de su valor fundamental, muy por debajo. O sea, Sincor es una compañía que debería tener una apreciación muy importante. Sulin Gold, otra compañía que tiene unos yacimientos en la zona de Cajamarca muy grandes. Yo creo que va a superar los 3 millones de onzas en óxidos y posiblemente tenga una cantidad igual o superior en sulfuros. Siena Gold, en la zona de la Libertad, en el Corredor de Oro, donde están las principales minas de oro del Perú. También una compañía que viene mostrando unos resultados impresionantes, con unas leyes de oro y de plata muy altas y que posiblemente tenga mucho espacio para seguir subiendo. Panoro, que tiene un proyecto de cobre y pórfido de oro cobre, también muy bien ubicado, con una capacidad de entrar pronto o relativamente pronto en desarrollo, en producción. Río Alto, que sigue dando muy buenas noticias. Entonces, en general, hay 5 o 6 mineras junior, como he mencionado, cuyos resultados están siendo muy, muy buenos y cuyos valores habían caído tanto, que si uno compara con sus valores históricos, están algunos a menos de la mitad, a la cuarta parte del valor que en algún momento tuvieron sin haberse conocido las noticias que hoy día se conocen. Entonces, obviamente con esas noticias, el espacio para seguir subiendo es muy grande. Y si a eso sumamos, que creo que vamos hacia un ambiente de mucho mayor comprensión entre Estado, gobiernos regionales, compañías mineras y comunidades para desarrollar los proyectos e inyectar recursos al Perú, creo que las expectativas son muy positivas. Y a eso se añade la inversión chilena y colombiana importante que está entrando a través del mecanismo en Mila, porque hay pocas compañías mineras listadas en la Bolsa de Santiago y en la Bolsa de Colombia. Y por lo tanto eso lo hace muy atractivo para entrar en el Perú en esas posiciones. Si tuviéramos un perfil medianamente, de una persona medianamente arriesgada, no al 100%, pero digamos 50% arriesgada, 50% conservadora, un mix. ¿Qué recomendaciones sería para este trimestre tener en cuenta la inversión? No quiero decir que en el trimestre va a tener que comprar y vender. Sabemos que la inversión en Bolsa es de un año, dos, etc. Pero más o menos, ¿cómo debería componer su portafolio? ¿Qué porcentaje a mineras? ¿Qué porcentaje a sector de construcción? ¿A bancos? No sé. Muy buena pregunta. A ver, normalmente uno debería distribuirse de una manera similar al índice general. El índice en el Perú tiene un contenido altamente importante en minería. Entonces en minería yo sería la idea primero tener dos o tres compañías ya llamadas major o establecidas y dos o tres juniors. ¿Por qué? Porque las grandes te van a defender en términos de que ya generan ingresos y las juniors te van a dar apreciación de la propia acción. Luego en la parte de bancos, ahí aún cuando hay muchos bancos en el Perú en realidad termina habiendo uno que es el Credit Corp, el que es una acción bastante listada, digamos bastante líquida. Es una máquina de hacer dinero, Credit Corp es una compañía sumamente sólida y con potencial probablemente hacia un futuro sea una empresa que otorgue dividendos más grandes como son típicamente los bancos o las empresas financieras cuando llegan a una zona madura. Yo tengo la idea y lo hablé hace unos meses y parece que se podría plasmar de la posibilidad de que Cemento Andino y Cemento Lima conformen ya sea una holding o se fusionen y hagan un ADR. Eso les podría dar a los accionistas mayoritarios, a la familia de Arrizopatrón y a los accionistas que están en bolsa una apreciación muy importante porque en un país que va a seguir creciendo en su infraestructura y donde la demanda de cemento está garantizada para los próximos años una compañía de cementos que tenga un ADR podría tener una apreciación muy importante y aparentemente lo que señalé hace unos meses se podría estar cumpliendo. Y por último hay que tener una pequeña diversificación también en algún sector en las compañías industriales y diversas o de construcción. A mí me gusta mucho Graña y Montero, también una compañía impecable en todo su manejo y hay otras más, pero esos son un poco, Ferreiros por ejemplo que creo que va a volver a dar un salto a raíz de la demanda por bienes de capital y Ferreiros es uno de los principales proveedores de bienes de capital en el país. Entonces hay expectativas bastante buenas. El dólar, ¿cómo se ha comportado? Pérdidas del 1% en un trimestre. El dólar, digamos, el Banco Central hace una política monetaria que tiene, digamos, aun cuando el foco principal de la política monetaria del Banco Central es y tiene que ser por mandato constitucional la estabilidad de los precios, la estabilidad monetaria, por lo tanto la inflación, y en base a esa medida, digamos, a ese objetivo de inflación o meta de inflación como se denomina, el Banco Central trata de situar alrededor del 2% con uno hacia arriba, uno hacia abajo, indudablemente trata también de evitar que el dólar, digamos, se vaya demasiado abajo y, digamos, de alguna manera afecta al sector exportador peruano. Pero, digamos, somos en esto un poquito víctimas de nuestro éxito. Si el Perú sigue exportando sólidamente y sigue siendo un país atractivo para el ingreso de capitales, lo que abunda baja de precios. Entonces el dólar ha tenido una tendencia a bajar de precios que, digamos, se ha moderado en los últimos días, en las últimas semanas, dentro de todo, y que podría ser más bajo, es cierto. Ahora, yo creo que tampoco es que hay que jugarse únicamente por el sol. Yo creo que un inversionista prudente de mediano y largo plazo siempre tiene que tener una parte en soles, una parte en dólares, una parte en renta fija, una parte en renta variable, ¿no es cierto? Una diversificación cauta, racional, inteligente. Porque el dólar sigue siendo la principal moneda del mundo y en cualquier crisis, cuando hay crisis, el dólar tiene que apreciarse y es el refugio, igual lo va a seguir siendo durante un buen tiempo. ¿Su pronóstico para fin de año? Es difícil, ¿no? Es difícil, pero, digamos, por darte un rango, no creo que vaya a estar debajo de 260, pero tampoco creo que vaya a superar el 270, perdón, 2.6, ni tampoco creo que regrese a 2.7. Creo que va a estar en el rango donde le movemos ahora, ligeramente hacia la baja, ligeramente hacia la baja, porque ese es el consenso de los economistas y es la perspectiva que tenemos, digamos, en función a la información que contamos, ¿no? Digamos, si alguien se quiere proyectar al final de año, el rango amplio sería 2.6 como valor mínimo, 2.7 como valor máximo. Más o menos ahí se va a situar. Muy bien, señor Ismende, muchas gracias y le deseamos suerte, pues, porque usted está nominado, se dice como uno de los candidatos a ser director del BCR. Bueno, para mí será un honor, pero eso depende de los señores congresistas. Ellos tienen la absoluta libertad de poder decidir a quién es quien es. Esperamos la próxima, felicitarlo por la decisión. Bueno, ojalá sea así. Ojalá ganaría mucho el país realmente. Muchas gracias. Venga, hacemos una pausa, volvemos con mucha más aquí en emprendedoresteve.pe, tu canal por internet. ¡Gracias!